Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Qué bueno que estés aquí, dispuesto a recibir la Palabra de Dios, el gozo del Evangelio que quiere embargar tu corazón. Toco a tu puerta y tú abriste. Se cumple la promesa del Señor. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Es el momento de la cena, es el momento del banquete. Cada día cuando podemos recibir la Palabra de Dios. Verdadero pan de vida. Palabra de vida eterna. Con esa convicción de nuestra fe, oramos al Espíritu Santo para que el Espíritu abra nuestro corazón al entendimiento de la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oh Espíritu, regálanos tus dones, el don de ciencia, don de consejo, don de fortaleza, don de inteligencia, don de piedad, don de sabiduría y santo temor de Dios. Amén. Vamos a orar con el Salmo 80 y a cada aclamación respondemos, yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero, yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto, yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer, los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos, yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi voz, ojalá me escuchase mi voz, ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino, en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios, yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Hoy el Señor nos invita a escuchar su voz, su palabra, es Dios, Él sabe lo que me conviene, Él sabe darme el consejo más oportuno. Muchas veces escuchamos más fácil a la televisión, el noticiero, a un influencer en las redes sociales, más fácil escuchamos palabras hirientes que una persona que no tiene a Dios en su corazón me dice. Escuchamos de todo, escuchamos de todo, pero menos a Dios, y hoy el Señor nos pide en el Salmo, yo soy el Señor Dios tuyo, yo soy tu Dios, escucha mi voz. Hagamos ese ejercicio, ese esfuerzo por escuchar la voz de Dios, que en tanto bullicio del mundo, obvio no es fácil, yo entiendo eso. Pero en eso consiste la vida espiritual, en hacer un esfuerzo y luchar y vencerme, tengo que vencer mis limitaciones, tengo que vencer mi inclinación a las cosas del mundo. Claro, estamos hechos de carne mortal, pero un espíritu que con fuerza dentro de nosotros quiere hacernos santos. Démosle la libertad al espíritu en este día y compartamos el evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él apartándolo de la gente, a solas le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los modos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es tan compasivo, tan misericordioso. Nunca pasa de largo frente a la necesidad humana. No pasó de largo frente a este pobre hombre, que apenas podía medio hablar con dificultad porque era sordo. Claro, es natural. Aprendemos el lenguaje por el oído. Los idiomas vienen por el oído. Y el hombre era sordo. Entonces, imaginemos cómo podría hablar. Jesús le sana. Obra una curación milagrosa. Éfeta, ábrete, le dijo a, le ordenó al oído, ábrete. Y el oído se abrió y el sordo habló. Hablo. Primero, quiero que reflexionemos en cuántas situaciones de nuestra vida que son un problema. Que son un problema. Como en el caso del sordo, que apenas medio podía hablar, no podía oír. Pero no podía hablar bien porque era sordo. ¿Cuántos problemas en nuestra vida dependen de otro problema? Que de pronto ni nos damos cuenta. Pensaba en esto porque, bueno, en este año el Señor me ha puesto a trabajar en la sanación interior. Ya les comenté que dirigí un retiro para sacerdotes toda una semana, sanación interior. De hecho, he sentido como el llamado a compartir un retiro de sanación interior ya para ustedes, por este medio, con algunas de estas experiencias que he estado estudiando y meditando en estos días. Entonces, lo relacionaba con él, con el hombre sordo que medio podía hablar. Muchas enfermedades interiores nos causan problemas exteriores. Un problema es consecuencia de otro problema. Parejas que tienen dificultades para la comunicación. Parejas que tienen dificultades para la intimidad. Personas que tienen problemas para relacionarse socialmente. Personas que les cuesta decir gracias o recibir amor. Ese es el síntoma. Ese es otro problema. Pero la raíz es que les falta el amor de Dios. La raíz son heridas interiores del pasado. Cosas, eventos traumáticos que lleva a esa persona a no vivir feliz. A no poderse relacionar. Pues con este ministerio sanador de Jesús me he dado cuenta que Jesús cuando viene, viene a sanar todo. No le dijo al hombre, venga yo le sano esa sordera. Tranquilo. Simplemente. Y bueno, y lo de que no puede hablar, pues ahí usted la va llevando. No, no. El Señor viene a orar una sanación integral en el ser humano. Por eso, cuando le presentan un paralítico, lo sana también de su pecado primero, de su enfermedad, y le perdona los pecados. Consecuencia de una cosa y de la otra. Ahora, el Señor quiere sanarte integralmente de todo lo que esté fallando en ti. No solo del dolor acá, no solo de la migraña. No, Él te quiere sanar de la causa de esa migraña, que de pronto es un odio. Te quiere sanar no solo de la gastritis, sino de la causa, que es un evento traumático o un resentimiento que tú tienes. Jesús conoce la raíz de tus problemas. Te está yendo mal en la economía. Vives un desenfreno sexual. Te llevas mal con todo mundo. Jesús sabe la raíz de eso y quiere sanar la raíz para sanar todos los demás problemas que de esa raíz dependen. Déjate sanar por el amor de Dios hoy. La segunda reflexión que quería proponer es cómo espiritualmente no podemos hablar bien de Dios. Espiritualmente no podemos tener en nuestra boca las cosas de Dios. Hablarlas si el corazón está enfermo, si estamos en pecado, si no hemos sido liberados, si estamos sordos a la palabra de Dios. Pues el Señor dice hoy, que se abra tus oídos para escuchar la palabra de Dios. Y cuando la logres escuchar, de forma automática, como me pasó a mí a partir del 10 de agosto del año 2002, cuando el Señor sanó mi sordera, también empecé a hablar. Yo era mudo para las cosas de Dios. Yo no podía hablar de Dios. Yo no sabía hablar de Dios. Yo lo que hablaba era tonterías de este mundo, las reuniones con amigos, las bromas, que cuánta tontería pasó por mis labios, por mi boca. Pero tan pronto el Señor sanó mi oído y pude escuchar su palabra. Ahora, sálvese quien pueda de mí, porque ahí que empecé a hablar de Dios y cualquier oportunidad que me daban, hablaba de Dios. De hecho, era frecuente decirle a uno de mis amigos del colegio, a Carlos, le decía, Carlos, vámonos, vámonos para una vereda. ¿Y eso qué hay que hacer por allá? No, mira, vamos con la Biblia y vamos a llevar la palabra de Dios. Al que nos abra la puerta, le hablamos. Como hermano protestante, ellos nos llevan ventaja en esto, de que se han tomado en serio lo de hablar de Dios. Hablaba, creo que la semana pasada, con mi amiga hermana y madre espiritual también, Mayra Disla, que los católicos casi no vamos a las cárceles. Ella dirige un centro penitenciario y me decía, no, acá vienen más los evangélicos, los protestantes, a evangelizar. Están hablando de Dios y no otros modos, no otros modos. Pero eso significa que todavía estamos sordos en gran medida a la palabra de Dios. Hoy el Señor dice, efetá, y lo deseo con todo el alma, con todo el corazón, que se abran mis oídos para que yo hable más de Dios y que se abran tus oídos para que puedas empezar a hablar la buena noticia y que pase como con Jesús, el venga callado, no me van a hacer matar antes de tiempo. Y ellos no, más lo divulgaban, más lo divulgaban. Y decían, Jesús, no, mira, todo lo ha hecho bien. Señor, todo lo ha hecho bien en tu vida. Lo que has pasado, lo que has vivido hasta hoy, te aseguro que Dios, todo lo ha hecho bien. Aunque tú no lo veas así, yo estoy seguro que sí. Tus fracasos, tus situaciones adversas, enfermedades, situaciones difíciles, Dios lo ha hecho bien. Míralo con ojos de fe y vas a ver cómo tu vida va a dar un giro y puede que sigas teniendo las mismas limitaciones, pero con fe ya no es una limitación, es una ventaja. Con la fe ya no es un problema, es un milagro, es un testimonio el que tendrás. Así que mira a Dios que todo lo hace bien hoy y te dice, que se abra tu oído para que empieces a hablar bien de Dios, empieces a hablar bien del hermano, empieces a hablar como un cristiano. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden compartir este contenido. Si no se han suscrito, no te cuesta nada y nos haces un bien impresionante. Crecemos en la red, podemos llegar a más personas. Y lo más importante, la oración. Mi oración por ti y espero tu oración por esta misión evangelizada.